Tenerife de China y la casa Tenerife de China y la casa Tenerife de la vida de tu vida Te llevaste miras Es que su vía la humedad Es que su vía la humedad Es que su vía la humedad Te llevaste miras Te llevaste miras Te llevaste miras Oh, amor Te llevaste miras Te llevaste miras Te llevaste miras Oh, amor Begden ki Nazura neki Saj kah了 oh ah 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 si oché ¡Gracias! 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 ¡Gracias!